Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Itch Y antes de empezar con este vídeo, deciros que ayer subí la demo número 2 de Resident Evil Village En este caso, nos adentramos en el castillo y conoceremos un poquito de Lady Dimitrescu Y las demás vampiresas que, madre mía, dan de todo menos miedo, ¡puf! Pero bueno, ya sabéis que tenemos un calendario sombral en mi canal de directos Así que lo tendréis abajo en la descripción para que le echéis un vistazo Así saber cuándo toca cada juego y qué día, etc, etc Dato aparte, ayer empezamos Resident Evil 7 Y tengo que decir que me cagué Sí, estuve por no continuarlo, pero me propuse que todos los juegos que empezara a partir de ahora Los acabaría, y así será, o eso espero Mi gente, volviendo al vídeo, pedazo de 180 que le hago al tío con Cali ¡Puf! Sinceramente, lo flipé bastante porque encima era una baja decisiva Que en este caso, pues bueno, no voy a daros muchos spoilers Pero la verdad es que estuvo muy, muy bien También te digo que es este tipo de partidas en las que no te salga nada Que también, pero madre mía, qué timing más malo tengo durante toda partida Si es que parezco nuevo Pero bueno, mi gente, ahora sí que sí, os dejo con el videíto Y nada, que estoy súper contento, súper ilusionado con el canal secundario Quiero meterle mucha caña, como ya sabéis, desde hace bastante tiempo Y voy a traer muchísima variedad Ya sabéis que he jugado tanto Resident Evil 2, Resident Evil 3 Me compré hace unos días el Resident Evil 6 y el 7 Hoy estoy empezando el Resident Evil 7, como he dicho anteriormente Y me va a asustar bastante, pero bueno Estaremos todos los días en directo jugando a juegos de variedad Y sin mucho más que decir, un placer nuevos Así que este videíto ¡Adiós! Vale, cabral, me he quedado yo por aquí De hecho me voy a quedar yo en la L No tengo, joder, no hay ni ADS, ni Jagger, ni polla, tío Aquí no hay cristales, ¿verdad? Sí que hay, sí ¿Solo hay uno? Me he destruido uno Ah, coño, vale, joder, no sabía Joder, no llego No llego Ahí huele, ahora sí Uy, basta, no No Me pasan las manos, tío Ay Soy medio ledo, tío Mete que comer a eso, ¿vale? Ok, ok Ya, ya Gracias Una más, tal vez Ok Vale Realmente me pasa para la su... ¡Eh! Ah, está el pincho antes Me pasa para la suya y digo, no me ha visto Tú no has visto nada de nada Creo que está en la zona de la caja Es una Cali, ha dicho, ¿no? Me parece Voy a mover De Climor 2 Hola, Surica No, pues podría hacer un mini-vídeo De cómo poner las Climor en las puertas Tú ¿Son 90? ¿Ostias? He escuchado por aquí No sé si me va asistiendo por aquí No voy a por ser caso No Ok Bueno, vamos a calmarnos, ¿eh? ¡Hostia, que se la hace! Lo ha dejado pasar... ¡No me lo creo! ¡Bandy! Estabas tú cubriendo ese lateral, tío Mira el bandi Mira el bandi No da ni una, tío No me lo pudo, creo ¡Al menos! ¡No! ¡Dejes jamás tu vida en manos de los Kiris! ¡Ay! ¡Madre mía, bandi, chico! ¿Qué le pasa? Me meto yo para el lateral izquierdo Así le pillo ángulo Si me mata a mí, me lo mata él Y si lo mata él, lo mato yo Bueno, chico ¡Vale, telita! ¡No confía en los Kiris! ¡Nunca! Es que puede haber sido cualquiera, tío ¡Vale, telita! Literalmente estaba... Mira, cuando yo me he pasado para allá Él estaba aquí ¿Qué ha hecho el tío? Se ha escondido, ha escondido, ha escondido El tío ha empezado a pushearle Y que ha hecho el bandi A esconderse todavía más En plan, tío No me hagas así No me seas puerco Juega de lo agresivo, coño No es que me acabe de disparar Literalmente tiene un montón de... La lía que te cagas, tío Se ha roto así Nada más es que te parió ¡Bandy, el carallo! Venga, pues este por aquí No pasa nada Tenemos más seguridad No preocuparse Último para esta, ¿vale? ¿Cómo puedes tener 10 puntos, tío? ¿Quién es el demon? ¿Cómo puedes tener 10 puntos en una ronda, tío? Es que ni refuerzas No refuerzas, eh, tampoco ¿Aquí le he puesto nada? No Si es solo por reforzar Te dan un montón de puntos, tío Bueno, te dan 10, de hecho Joder, coño Estaba escuchando, tío Estaba con la manita Literalmente quieta O sea, no podía hacer nada Ni moverme Solo tenía la mano... Claro, estaba escuchando Estaba ahí con mi mente Escuchando Y iba a ver que... Aislando el sonido Venga, ahora sí que sí Vamos, let's go Venga ¿Con qué voy? Venga, hemos dicho lesión Vamos con lesión He matado... No he hecho nada aquí Vaya parguela, tío Vaya parguela de ronda Cuidado, mijole Aquí sí que no me interesa que baje, ¿vale? Por eso lo voy a poner aquí Vale, se lo come Ay, me tiembla esto Ya queda seguramente aquí Y la ADS de Jager, nada, ¿no? Nada, el lusterino a tope Va a ponerlo allí, ¿no? No, no... ¿Dónde hago esto, tío? Me ha puesto uno en solo, ¿no? Vale, dos Falta uno Y tres Ay, esta posición es muy importante, tío ¡Eh, tú! Sí, tú Dale like Que aún no te he visto Dale like Corre Eso me parecía Venga, hasta ahora Esto es muy importante Bueno, me voy a perder esto Y pierdo toda la defensa ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! Hace luego el dusterino ¡Dusterino! ¿Qué raro me ha dado morir en esa, eh, tío? Opción Que le ha pegado, tú ¡Pum! Pega el de allí, ¿verdad? ¿De otro lado? ¡Ah, no! ¿Dónde se ha comido el pincho, entonces? Bueno, pues se va a comer los dos ¡Ah, el de la escalera, tío! Vale, vale Bueno, facilito ahora Bueno, mi equipo se ha puesto las pilas, tú ¿Qué cojones? What the fuck ¡Cecuatraso! ¿Y ese te remites jugando tan agresivo? ¿Dónde me vas, titán? Hostia, lo tiene al lado, ¿sabes? Ah, bueno, claro A ver, lo tiene al lado Pero porque, vale Es que están bugadas que el can Y se ve lo que rompe Antes de que lo rompa Un poco extraña Pero digo, pensaba que No sé O sea, muy agresivo me la juega el termite Sinceramente Vale, nos toca Un ataque Vamos con una cali Me apetece ya aquí pegar Hostiones ahí En plan ¡Pumba! Vale, habrán puesto Y la crema, me imagino, ¿no? ¿Qué cojones? Ese perro, tú He visto una cosita negra Al final, ¿sabes? Me voy a quedarme aquí Para mirar a ambos sitios Al final no miro ninguno Pero bueno Así tengo más posibilidades Bueno, esa Si me lo tanto esta Como aquella, ¿vale? Seguramente el team Me vaya a salir para aquella Pero como no sabemos Vaya, por Dios Tiene que la pega Vale Pues se ha morido, ¿no? Ese tío ahí Vale, vamos para adentro Bueno, vamos para adentro, ¿no? O sea, realmente Tengo Si puedo limpiar Al que está aquí metiendo Presión Vale, se tira Vale Vale, vamos a ver Si solo está este, ¿vale? Vale, tenemos a uno Aquí tenemos a otro A la izquierda Según he escuchado One more Alright I don't know What is the last Okay, she's a knight I'm being okay En fin Ha hecho literalmente El flick de su vida Para luego hacer esa puta mierda ¿Sabes? Es que en plan Vaya telita Lo digo El flick de su vida Porque ese tiro No lo da en la vida Realmente hace un tiro De que se ha asustado No se lo hace Menos mal Menos mal Te digo Me ha pegado un buen flickardo Ahora He dicho A ver cómo juega Se ha asustado En fin, la potenusa Ay, no pasa nada Titán No pasa nada Vale, vamos a ir con el mismo Con Cali Total, para que me mate mi compañero He salido mal Pero bueno, no pasa nada Vamos subiendo Vale, mis compis están en principio Allá arriba Deberían estar cubriendo Toda esa puertita ¿Me estarán cubriendo? Vamos a suponer que sí Vale, sí Perfecto Vale, aquí creo que tiene un lesión He escuchado cómo tiramos una trampita Voy a poner yo seguramente a Clemo Eh La Clemorsita La Clemorsita Bebelin No bebe wiki Vale Vale, ya la he vuelto a zumbar ¿Dónde está la boca? ¿Otra me la he abierto? Ah, es verdad Que he abierto la derecha Y se abren los dos, tío No way Are you kidding me? Venga, vamos a suponer que mi compi El search me cubre Vale, bueno No le he dado, tío No Ahora todos iremos, primo Tengo poca munichone Tu, 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 tu Te he escuchado, perro Vale Vale, minutito No me puedo fiar de aquella puesta Le he dado, verdad Tío, el tiro iba de locos, eh Iba de Revens Vale, nuevamente Vale, tira uno, vale Tengo una atrás, parece Ok, smoke jam We don't have defuse Ok, catch ella Come No pasa nada Chaval Inmune Desde los cinco años Madre mía, que tiraco, tú Uff Dios No pico, ok ¿Tienes dentro? Vale Let's go Uuuu Dat 180 Flick Tirito al pechito Goyo y para el suelo Titán Me encanta Cali, eh Pase que, claro Pase lo que pasa Que Tengo que luego de los cds Coger una mina en el culo Hasta que me estoy acubierto Música Música